Bueno, para resumir, primero muchas gracias por la invitación tanto a Felipe como a María Antonia por poder volver al Francisco de Vitoria, hace como 5 o 6 años que no he venido. Y veo que como programa hay una madurez creciente en las enseñanzas y en la capacidad de los alumnos. Así que os felicito tanto a los alumnos por el trabajo hecho como por los profesores por la labor docente. Y lo que más me gusta de los PFCs que he cotejado, tanto los que hemos visto hoy, los tres que hemos visto expuestos, con los otros 6 o 7, 5, ya eran 8 en total. Es el labor de análisis urbano y el fuerte arraigo al lugar donde se desarrollan los proyectos. Entonces eso me parece una baza muy fuerte de la formación del Francisco de Vitoria y una manera de entender la arquitectura como arraigada en un sitio con sus tradiciones, con su público, con su población, con su envejecimiento, con sus vinos, con su agricultura, con todos sus elementos. Me imagino que cada año cambia de sitio, entonces cambiaría esos parámetros. Entonces me parece fascinante ese recorrido y me parece muy bien explicado en todos los proyectos que he mirado, los otros que he visto. Creo que del tirador a la ciudad, de la ciudad al tirador, yo creo que lo que pediría es un poco más de tirador. A lo mejor es la óptica que tenemos un poco más allá en el M40, dos paradas más, dos salidas más del M40. Creo que vemos proyectos con más precisión a lo mejor a nivel de detalle y eso creo que me gustaría allí más de vuestro y vuestro un poco más de aquello. Haría un M de los dos. Felicito a todos los alumnos que han presentado hoy. Me parece que han ganado mucho los proyectos con la presentación, que eso también es clave porque hay proyectos que pierden con la presentación. Y sin embargo, los tres que hemos visto hoy, los proyectos me convencen aún más viéndolos con la presentación y la forma de explicarlo es fundamental. Hay otra cosa más que me parece fantástico, que son todos los proyectos y las explicaciones, las investigaciones que hacen los alumnos. Lo comenté esta mañana con Antonio y me parece un aspecto fundamental. Mi formación en Estados Unidos ha sido más de esto, más de escribir y menos, a lo mejor, de esto. Y yo creo que tenemos que ser intelectuales, tenemos que tener un posicionamiento ante la arquitectura que empezó con el pensamiento y se acaba con el dibujo, aunque están fuertemente entrelazados. Entonces me parece espectacular el esfuerzo que habéis hecho todos para explicar las ideas y documentarlas con bibliografía y con citas y referencias. Y me parece loable ese aspecto también. O sea que enhorabuena a todos y para el siguiente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.